Ahora viene de arriba, trae todo el apoyo del presidente, y la verdad no me espanta, eso todavía no empieza. Cuando fui delegada en Miguel Hidalgo, estaba 25 puntos abajo y en cuatro semanas le dimos la vuelta. Así es que, tranquilos, esto todavía no empieza. Que me la echen solita, que ya le quiten toda la ganosa que trae, todos los machuchones que le metieron más de mil millones a su campaña, y van a ver de qué cuero salen más correctos. ¿No se ve la consideración de que el buen retiro de Palacio Nacional ha afectado? No, no, a ver, no me ha afectado. Hubo otra impuesta donde iba 50 puntos abajo, ahora voy 30, bueno, ya subí 20, faltan ocho meses, él lleva cinco años de campaña, ella le ha metido cientos de millones de pesos, trae todo el apoyo del presidente, tranquilos. Esto todavía no empieza, las campañas oficiales empiezan el 4 o el 19 de noviembre, ya la pre-campaña. Estamos preparándonos para ir fuerte a la campaña, y pues yo lo único que creo es que no me echo para atrás. En Hidalgo empecé en 7 puntos, llegué a más de 40 puntos, sin la nota que siempre traen, ya saben los que traen. Entonces, y ahora sí le digo a todos los seguidores, hay que chingarles, hay que montarlos porque...